¡Bien romántica! ¡Bien romántica! Olvida, niña, que un día te di promesas de amor entonces yo no sabía este destino cantor entonces yo no sabía perdona este destino cantor Rey, no puedes negarlo conmigo te llevaré y ya recuerdo en mi canto en mi samba te nombraré y ya recuerdo en mi canto mi niña en mi samba te nombraré cuando recuerdes la samba que esta noche te canté abrazado a mi guitarra solo te acuerdo solo te acuerdo no llores niña no puedo perdonar otra promesa no llores niña 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 si the theirs si hay contigo naciste para querer naciste para querer yo voy por otro camino ya no me puedo volver yo voy por otro camino cantando ya no me puedo volver no recuerdo de esta zapa que esta noche te canté te he abrazado a mi guitarra solo recuerdo seré no llores niña no quiero perdonar otra promesa por ti